¿Te gustaría generar una pequeña aplicación para rutear la documentación corporativa que llega a tu buzón de correo? ¿O a un buzón compartido? ¿O a una lista de distribución? Por ejemplo, facturas, órdenes de compra, pedidos, pagos. Cualquier documentación que tú quieres que se gestione posteriormente más allá del correo electrónico. Por ejemplo, que llegue hasta un SharePoint. ¿Te gustaría? Bueno, eso de lo que hoy día vamos a resolver y lo vamos a resolver gracias a un amigo, que aquí les voy a mostrar que nos escribió un comentario a un video ya existente, donde nos pedía que pudiésemos continuar un poco con la idea de bibliotecas de documentos automatizadas en Microsoft 365. Muchas gracias por estar acá y ya vamos con este video. Listo, estamos de vuelta. Primero, quiero agradecer a nuestro amigo Agratero, que ahí nos dice excelente contenido, justo lo que necesitaba. Y me plantea la idea de que, por favor, si podía hacer un video de ejemplo de una idea que yo mismo planteaba en el video 90 respecto a automatizar la llegada a una carpeta de recepción de ciertos archivos hasta una biblioteca de SharePoint. Por lo tanto, muchas gracias Agratero por los comentarios y también por la pregunta. Esto recuerden que es conocimiento colaborativo que entre todos hacemos. Voy a volver a mi pantalla. Primero, los quiero colocar en contexto. Microsoft 365. ¿Dónde llegan los correos? A Ulook, ¿cierto? ¿Llegan a mi casilla? ¿A mi casilla Juan Andrés? ¿O llega a una casilla ventas arroba mi empresa punto com? Facturas arroba empresa punto com. Es una de las primeras preguntas que debemos hacer. ¿Por qué? Buena práctica, proposición, no está nada escrito. Hay organizaciones que ocupan una casilla, una cuenta, una licencia de Microsoft 365 para recibir esa información. ¿Ya? Porque además necesitan contestar desde ahí. Por lo tanto, muy útil que sea una licencia más de aula. Sin embargo, si mi destino, mi objetivo de la documentación o de ese correo electrónico es solamente la llegada de información, yo les recomiendo una lista de distribución. Una lista de distribución que finalmente es un nombre, un alias arroba tu empresa punto com, que puede dirigir la llegada de todos los correos que lleguen ahí, obviamente, como lista de distribución, hasta las personas que se indican. A las personas que tú necesites que lleguen. ¿Ya? Entonces, esa puede ser una muy buena alternativa. Por lo tanto, eso es lo primero que quería comentarles. Número uno, correo electrónico. ¿Cómo lo configuramos? Yo ahí particularmente haría esto. O quizás el número cero sería. Número cero, tener una lista de distribución. Yo particularmente, ahora poniéndome en el traje de administrador TI, ya, y esto quienes son usuarios funcionales de Microsoft 365 se lo pueden solicitar a sus administradores TI. Necesitamos crear una lista de distribución, tal como tengo yo acá. Una lista de distribución de ventas, ventas arroba miempresa punto com, que va a redirigir el correo electrónico a otras casillas de personas. Bueno, aquí voy a hacer absolutamente lo mismo. Primero, voy a agregar, a pesar de que hice un grupo, yo voy a elegir un grupo, pero de tipo lista de distribución, como lo están viendo acá. Doy siguiente, que va a tener un nombre. Y en mi caso, yo le voy a llamar facturas, ¿ya? Ojalá le demos alguna descripción. Voy siguiente. Defino propietario. Propietario no necesariamente es la persona que le va a llegar a la casilla, sino que tiene la posibilidad después de administrar a qué personas se le redirigen estos correos electrónicos, ¿ya? Entonces, particularmente acá, yo me voy a dejar, yo como un usuario administrador o propietario de esta casilla. Me busco, me agrego y yo soy el propietario. Cuando yo quiero definir quiénes son los miembros, aquí es cuando yo estoy determinando a qué personas se van a redirigir estos correos. En mi caso, obviamente que yo quiero recibir estos correos, yo estoy realizando este ejemplo, por lo tanto, lo que voy a hacer ahora particularmente es también buscarme nuevamente. Pero fíjense que aparecen otros correos porque también son parte de mis contactos, de mis casillas electrónicas. Entonces, pero dejo el usuario actual. ¿Y podría determinar alguien adicional? Sí, yo creo que tiene que haber alguien más si busco a Carolina como parte también de mi equipo. Ahí no está como parte del contexto. ¿Puedo agregar a personas externas como parte de la lista de distribución? Sí, también lo puedo hacer. Vamos a agregar, entonces, como no está dentro de este equipo, vamos a agregar, a ver si encontramos a Ricardo. Insisto, esto puede ser lo que ustedes necesiten. Una lista de distribución puede ser desde una persona. No es obligatorio, de cierta manera, que haya más de una persona. Por alguna razón no estoy encontrando más usuarios de la organización. Simplemente voy a dejar el mío, ¿ya? Es parte de lo que yo necesito. A pesar de que yo le di un nombre a la lista de distribución, un nombre, un display name, yo necesito la casilla electrónica. Por lo tanto, la casilla electrónica que voy a declarar acá es facturas y arroba, nombre de mi empresa punto com, diferentes dominios. ¿Ya? Si se fijan, verificó primero si estaba disponible. Porque si hay un usuario, una licencia que esté ocupando esa dirección, no la voy a poder utilizar. ¿Ya? Esto es súper importante para el objetivo que estamos trazando para esta lista de distribución. Si esto es facturas que me llegan de mis proveedores, probablemente lo que yo deba tener en cuenta es que voy a recibir correos desde afuera de la organización, a personas ajenas de mi organización. Por lo tanto, esto debe estar marcado, fundamental. El resto tiene que ver más con la pertenencia a esta lista de distribución. En mi caso, no es una lista abierta. Yo solamente como propietario determino quién puede unirse y también quién puede abandonarlo. Por lo tanto, el abandonado también es una lógica cerrada. Y finalizo. Y con esta posición, yo estoy creando mi correo, mi alias, por así decirlo, pero finalmente es una lista de distribución. ¿Ya? ¿Cierro? ¿Puedo comprobar eso? Pero por supuesto que lo puedo comprobar. De hecho, yo en mi otra pantalla, muy distinta acá, mientras tanto voy a viajar hasta Outlook. ¿Ya? ¿Yo qué voy a hacer? Yo necesito enviarme un correo electrónico para comprobar. ¿Ya? Es la mejor forma que puedo tener para verificar. Siempre, siempre es muy recomendable que ustedes puedan llegar a verificar que están particularmente, está bien hecha esa lista de distribución. Entonces, para que sea totalmente transparente, miren, verifiquemos esto. Yo estoy reconstruyendo desde mi Outlook verdadero. Fíjense, desde mi Outlook en sp.cl, me estoy inscribiendo a mi cuenta de laboratorio, que es esta cuenta que ustedes aquí ven y que todos conocen ya porque hacemos las demos, hacemos los cursos. Y estoy mandando un correo que se llama testfacturas y estoy enviando una lámina de PPT. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier tipo de artigo. La envío. Verifiquemos. Está llegando el correo. Voy a hacer lo mismo, fíjense. Es solamente para comprobar que esto me está llegando a mí. Vamos a verificar. Mientras tanto, ¿qué voy a hacer? También. Bien, voy a reenviar el mismo correo con un pequeño cambio, pero esta vez lo estoy enviando a mí para que vean que son correos. A la misma dirección que estábamos viendo antes, pero ¿cuál es? Ahí se fijaron, llegó. Lo veo en otros. Voy a descolgar. Ahí está testfacturas. Pero testfacturas a mi correo. Por lo tanto, ¿qué debo comprobar ahora? Que llega a la lista de distribución. Una doble comprobación para que veamos si realmente está llegando eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a verificar? Tengo otro correo. Se llama test2facturas. El mismo archivo. Pero esta vez le envío a facturas.midominio.com. Mi dominio laboratorio. Por lo tanto, debe ser suficiente, porque yo acabo de crear esta lista de distribución. ¿Listo? Mandamos el correo desde mi cuenta de SPOX. Y acá lo que dice es estar recibiendo un nuevo correo electrónico, que a pesar de que va a un alias en particular, yo lo estoy cambiando para que llegue a mi casilla personal. Mi casilla como persona, como usuario licenciado, ¿ya? Licenciado con la cuenta de Microsoft 365. Insisto, siempre puede tomar un poco más de tiempo, porque además la cuenta está recién creada. Entonces, esos cuidados también debemos tener. Por eso es que también quise hacer una prueba anterior, validando que me llegaba un correo electrónico, más allá de que también me llegan los correos de esta nueva lista de distribución. ¿Ya? Entonces, ¿solamente es suficiente con eso? No, porque recuerden que nosotros queremos dar el paso de que este documento, el documento esencial, queremos que llegue hasta SharePoint, una biblioteca de SharePoint en particular. Y después de algunos segundos, verificamos que llega nuestro correo. Y fíjense muy bien, yo desde la organización veo que se me envió a un correo a facturas, que es el display name, donde además puedo verificar en Outlook que es una lista de distribución, que tiene un miembro, ¿ya? Que estoy yo, por eso es que llega hasta mi correo. ¿Bien? Ese es el primer paso cero que debemos tener en cuenta. ¿Cómo yo puedo organizar el correo electrónico para prepararlo, para posteriormente enviarlo a SharePoint? Hay dos caminos acá, ¿ya? Uno puede ser, recuerden, ¿qué tenemos que hacer con esto? Tomar este correo electrónico y con Power Automate leer su estructura, de dónde viene, cuáles son las palabras claves que vienen, y todos esos detalles. Y posteriormente, vía Power Automate, alojarlo en una biblioteca SharePoint. Yo en mi caso tengo lista aquí Power Automate, y en mi caso acá también tengo lista mi biblioteca de facturas que ya está en un sitio creado hace mucho tiempo, que también lo uso para las de voz. Para mí, esto es una mirada súper personal. Para mí, o sea, me hace mucho más fácil, por ejemplo, crear una subcarpeta en el inbox, en la bandeja de entrada, que por ejemplo se llama factura proveedores. Yo ya la tenía comprobada con otros flujos. Pero particularmente porque quiero hacer la composición de Power Automate lo más sencilla posible. Por lo tanto, no le voy a dar todo el trabajo a Power Automate. Lo que yo quiero hacer es ahorrarle un paso de reconocimiento de información. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer, con una simple regla de Outlook, voy a definir que todo correo que llegue a mi bandeja de Juan Andrés, pero que va dirigida a la lista de distribución, la copie a factura proveedores. Ahí con eso va a saber distinguir claramente que solamente esos correos, esos documentos, son los que yo necesito extraer para que lleguen a la biblioteca. Es el primer paso. También hay un tema de orden personal, de productividad personal, donde yo ya sé que todos los correos que tienen que ver con esa lista de distribución llegan a factura proveedores. Y eso no ocurre a todos. Yo en el mundo real, no en este mundo laboratorio, yo participo en más de una lista de distribución, incluso en buzones compartidos de grupo de 365. Y la mejor forma de que no se mezclen estos correos con los correos generales de la bandeja es hacer una regla para que quede una muy buena distribución de los correos y después podamos hacer gestión sobre ellos. ¿Ya? Entonces, lo primero, algo súper sencillo, súper sencillo. Crear una regla que lleve este tipo de correos hasta la bandeja. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo el correo que va a facturas. ¿Qué hago yo para crear una regla fácil? Clic derecho sobre el correo. ¿Ya? Y una de las cosas que puedo determinar acá es que para este tipo de correo, este tipo de correo que estoy mostrando acá, yo quiero generar, y aquí aparece más completo el vínculo, quiero generar una regla. Crear una regla. O administrar una regla. Quiero crear una regla. Entonces digo, mover siempre los mensajes que reciba como miembro de facturas y seleccione una carpeta donde lleguen. Maravilloso. Fíjense que automáticamente reconoce que el correo fue enviado a una lista de distribución y eso me hace el trabajo muy fácil y que la única opción que me propone es que además lo agrega factura progres. No necesito más. Porque yo sé que todo lo que llegue a facturas arroba miempresa punto com debe irse a esta factura progres. Pero lo debo gatillar yo en mi casilla de usuario. ¿Ya? Mi regla de usuario es la que está generando. O de los usuarios, ojo, de los otros usuarios que reciban la lista. Estamos poniendo una lista de distribución solamente para ordenar donde yo soy el único miembro. Por eso es que les digo que esto ya nos ahorró bastante. Que es identificar. El solo hecho que sepamos que viene para facturas arroba miempresa punto com ya tenemos un gran recorrido. Por lo tanto le digo mover. Simple. Fíjense que nos parecen muchas opciones porque las reglas están estas para que reconozcan este tipo de situaciones. Y yo les digo que lo ejecute inmediatamente. De tal manera que él va a saber ¿Ya? Que los correos que han llegado que uno o dos aquí está. Facturas dos lo movió ya. Por lo tanto nos queda esta es la parte uno la más importante. Distribuir ordenar nuestro Outlook. Segunda parte Power Automate. Que Power Automate sea capaz de reconocer que cada vez que llegue un correo a esta carpeta no al inbox. Recordemos porque no quiero que procese todo mi inbox. Quiero que procese solamente esta factura esta carpeta de factura provee. Tome el adjunto y lo guarde en una biblioteca de SharePoint. Para eso yo tengo que tener súper claro que necesito Power Automate que aquí lo tengo ejecutado y por otro lado debo tener súper claro cuál va a ser la biblioteca de SharePoint a la cual va a llegar. ¿Ya? Entonces vamos por Power Automate. ¿Cómo comenzar esto? Yo no sé fabricar un flujo desde cero hagamos cuenta que no lo sé por lo tanto una de las primeras cosas que yo siempre les recomiendo en los cursos en los seminarios en estos mismos videos comencemos particularmente creando un flujo obviamente de flujo de nuevo automatizado pero basado en plantillas con palabras claves probablemente hay una plantilla que logre ese cometido por ejemplo quiero buscar una plantilla que diga correo documento SharePoint veamos qué aparece esto es un salto a fe no he buscado eso dice guardar los archivos adjuntos de los correos electrónicos en una biblioteca de SharePoint y recibir una notificación que es más maravilloso que eso ¿ya? lo dice lo dice automáticamente vamos a fabricar un flujo basado en esta plantilla la gracia que tiene trabajar en en bibliotecas o en flujo basado en plantillas que cuando nosotros comenzamos a crear esto Microsoft 365 a través de Power Automate inmediatamente reconoce nuestra cuenta o debemos reconectarla si en el caso no está bien conectada y genera como si fuera un molde una estructura como lo están viendo acá muy rápidamente en la nueva versión reconoce particularmente la estructura y arma el esqueleto de nuestro flujo de trabajo por lo tanto lo único que nos queda es completarlo con las variables que necesitamos ¿cuáles variables necesitamos? ¿dónde llega? uno de ahí en adelante ¿dónde queda ese documento? y nada más no necesitamos nada más ¿ya? entonces vayamos verificando cuando llegue un correo electrónico primero fíjense que esta tarea de Power Automate tiene una variable que dice ¿incluye datos adjunto? sí en este caso sí está hecho para que determine datos adjunto si yo no estuviera haciendo esto probablemente elegiría que no pero como este flujo esta plantilla fue hecha con este objetivo ya tiene marcada la opción sí importancia normal ¿ya? o lo podría quitar incluso no no me interesa importancia porque puede que un proveedor me mande con importancia normal y otro con importancia alta no quiero que sea una variable de decisiones ¿ya? y aquí es lo más importante que es una ayuda para lo que complementamos recién con Aulu ¿qué carpeta? ¿el inbox? por supuesto que no no quiero el inbox finalmente yo lo que quiero que haga una revisión al interior de mi bandeja de entrada factura de proveedores va a tomar todo lo que llegue y como yo tengo la tranquilidad que mi regla va a procesar todo lo que llegue a la lista de instrucción llega ahí voy a estar ruteando de correcta manera la lógica de la administración de la documentación nada más nada más ¿qué hace el flujo de trabajo aquí en adelante? como les dije estoy en una posición donde yo no conozco mucho pero me va a ayudar mucho a aprender sobre Power Automate fíjense que fabricó incluso un Power Automate de versión una versión moderna ¿ya? donde existe mejor maniobrabilidad para acercarnos a las diferentes condiciones claramente hay diferentes condiciones que yo podría aplicar ¿tengo diferentes condiciones en mi caso? podría definir una condición de que cuando ocurra algo distinto yo quiero que se vaya a no sé a otra biblioteca pero yo no coloco ninguna condición de hecho ya el hecho de determinar que llegó ahí es una condición directa por lo tanto yo podría dejar esta condición falsa cuando que no quiero que ocurra o que no ocurren las condiciones en blanco pero vamos a probarla de todas maneras para que veamos el efecto que tiene y la acción adicional que hay que definir es crear el archivo ¿dónde dejo este archivo? cuando abro este paso primero debo determinar en qué sitio como yo ya lo tengo aquí premarcado este es mi sitio de administración de mi laboratorio me vuelvo a Power Automate y simplemente copio pero miren ni siquiera fue necesario copiar ya reconoce a los sitios a los cuales yo tengo privilegio por lo tanto marco el sitio de administración y finanza y en el sitio de administración y finanza como vimos recién ya tengo mi biblioteca de factura por lo tanto lo más probable cuando yo pinche sobre la ruta voy a poder identificar aquí bibliotecas de facturas maravilloso yo podría incluso incluir hasta una subcarpeta para poder separar después podemos este flujo siempre yo los invito mínimo producto viable esto es el primer paso fabríquenlo después pónganse ustedes un poquito más exquisitos mucho más de detalle dependiendo del proveedor reconocer por ejemplo la dirección el dominio del del proveedor que me mandó lo guardo en una carpeta diferente podría ser podría ser podría rescatar quizás del documento un monto y guardar inmediatamente como metadata de la biblioteca puede ser pero mínimo producto viable empecemos por lo primero ya y esto y con esto ya tengo determinado el paso principal que en caso que ocurra la coincidencia que declaré ocurre pasa ya en mi caso la verdad que no tengo muchas condiciones no viene de A llega A para mí no es ninguna no implica nada ya uy casi casi rombo no implica nada por lo tanto las condiciones siempre se van a dar ya yo podría determinar si viene de tal persona a tal persona pero no en realidad para mí no implica y siempre quiero que esto ocurra ahora yo podría tomar la decisión de borrarlo si podría borrarlo de tal manera aquí el falso y fíjense acá que también hay otra condición si viene pero esta condición tiene que ver con algo si viene si viene un archivo o si viene algún filtro también en mi caso es true viene con archivo por lo tanto esta condición está dada por defecto ya y esta condición que viene de tal persona a tal persona la verdad que me hace indiferente ya no quiero filtrar a las personas por lo tanto esta podría ser una condición que está de más falso en el caso que lo venga con un archivo este puede ser una buena una buena definición qué pasa si viene un archivo donde no venga el documento ya en este caso me conviene guardar el archivo no tiene no tiene sentido en realidad lo que me conviene aquí quizás que me notifiquen y yo borro esto borro esta condición ya de crear un archivo porque qué archivo va a crear va a crear un archivo en una biblioteca con un documento no existente no no va aplicado lo mío podría ser quizás en otra situación por lo tanto esto yo fácilmente lo puedo eliminar ya y puedo eliminar este este paso que está acá con completa eh seguridad ahora si lo que quiero que haga es que me notifique y esta notificación no es simplemente puede ser una campanita sino que podría ser particularmente un correo electrónico donde me notifique que el proveedor mandó a facturas pero mandó sin adjunto en mi caso yo podría decir no va a atachar nada y podría decir que sea eh sin adjunto ¿ya? y esa es mi notificación uy casi de nuevo lo mismo estoy mal acostumbrado a la versión antigua de Power Automate y en este caso grabo el archivo y hay una notificación que dice si viene un atachado un archivo y fue guardado satisfactoriamente muy parecido a lo que ocurría ¿ya? ¿vamos a comprobar? vamos a comprobar antes de comprobar grabemos nuestro flujo de hecho podemos cambiarle hasta de nombre ¿ya? esto le puedo llamar ruta de facturas para hacerlo más sencillo y no tenga el nombre original de la plantilla porque pueden haber muchos flujos que se creen a partir de esa plantilla lo voy a guardar otra de las cosas que siempre yo les recomiendo ¿ya? aquí tengo un falso sin acciones por lo tanto veamos si me va a reclamar o no no me reclamó compruebo y estamos ok podría ayudarme con Copilot por ahora lo voy a dejar simple podría pedirle ayuda en algunos detalles más adelante con alguna personalización que ustedes quieran lo vamos a ver ahora lo voy a probar primero antes de probar si te está gustando este video te pido por favor que me ayudes con un me gusta preguntes hagas comentarios puedas compartir este video y aquí también te dejo disponible todas mis redes sociales para que podamos seguir conversando de este u otros temas que a ti te pueden interesar vamos 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 a comprobar este flujo ¿cómo lo vamos a comprobar? probar la opción probar está hecha para finalmente hacer eso ¿ya? por lo tanto yo aquí también tengo la mano fíjense un nuevo correo electrónico facturas arroba mi empresa punto com y lo voy a enviar además con un brochure de campus 365 de nuestros cursos ya lo voy a tener aquí a la mano para que ustedes verifiquemos en conjunto voy a probar me dice nunca se ha ejecutado antes por lo tanto no puede ser una prueba automática por lo tanto va a ser una prueba manual ¿cuál es la diferencia entre finalmente lanzar este flujo hacer que espere y probarlo que finalmente igual tiene que esperar un correo electrónico? es que al probarlo ocurre lo siguiente yo agrego probar y en mi caso me van a decir claro ahora está esperando la acción inicial la acción inicial depende de esto depende que yo mande un correo electrónico ¿ya? el probar va a permitir hacer un seguimiento en línea de la acción en este momento está viajando el correo electrónico por el ciberespacio debiese ser más corto el camino que cualquier otro porque es de un telán 365 a otro pero quizás probablemente lo que esté demorando un poco más vaya a ser la generación del flujo probablemente y de hecho lo podemos ir comprobando voy a ir a mi Outlook y en mi Outlook debiese estar apareciendo un nuevo correo de factura de proveedores bien llegó el correo primer paso está dado funciona la regla por lo tanto lo que dice estar pasando acá es que ahora en este minuto está actuando el flujo de trabajo detectando el cambio en esa carpeta para poder identificarlo lo que acaba de ocurrir recién entonces estamos probando cómo se ejecuta el flujo se está ejecutando el flujo pasó por el reconocimiento del correo electrónico que llegó y pasó por la aplicación y debiese haber creado el archivo en nuestra biblioteca SharePoint vamos vamos a verificar vamos a ir a verificar qué es lo que ocurre eh vámonos a SharePoint actualicemos nuestra biblioteca y aquí está nuestro brochure de Campus 365 con un curso y tal como lo queríamos ya esto fue prueba me voy a devolver ya tengo el flujo se llama ruta de facturas ya sé que se está ejecutando ahora con toda confianza ¿qué podría hacer yo ahora? podría por ejemplo ejecutar algún otro correo verifiquemos algún otro correo y verifiquemos si llega inmediatamente ya me olvido de Power Automate lo voy a mover para arriba entonces voy a verificar la llegada de un nuevo correo un formato distinto ya no va a ser un PDF y acá en SharePoint voy a cerrar y devise estar llegando vamos a estar más atentos a la llegada acá en SharePoint entonces como lo estaba haciendo anteriormente para que quede mucho más claro todavía como ya tengo como uso común este correo voy a mover para acá voy a esto factura número X el proveedor me puede mandar como quiera la factura porque va a estar detectando que venga a esta dirección y detectando que tenga un adjunto ¿ya? y aquí vamos a incluir algún adjunto a ver qué adjunto tenemos disponible en el computador busquemos algún alguno de ejemplo busquemos este PDF ¿ya? generalmente son PDF por eso me gusta usar PDF pero podría ser un documento ¿qué pasa si mando un documento combinado que sean me mandan dos documentos ¿funcionará? bueno una de las gracias del flujo que estábamos viendo recién es que mostraba en cada caso hacía un for each por lo tanto debiese funcionar vamos a buscar entonces a otro lugar del equipo donde yo tenga en descargas debo tener más de algún Excel de prueba ya aquí tengo una exportación listo dos archivos adjuntos debiesen llegar primero lo estoy mandando desde mi correo cpox debiese estar llegando a mi bandeja de factura proveedores ahí esperemos un poco recordemos que el flujo de trabajo está esperando esa carpeta listo llegaron los dos archivos dos adjuntos veamos qué ocurre en SharePoint actualicemos comencemos a actualizar inmediatamente no ha llegado nada mantenemos el anterior no ha llegado nada esperemos no nos juegue una mala pasada siempre se mueraba un poquito más y ahí están y fíjense llegaron los dos adjuntos exportar uno y pasaje recorrido este es un pasaje un pdf un pasaje de bus y este es un archivo de exportación de alguna lista por lo tanto están llegando los dos archivos ¿ya? por lo tanto con esto cerramos el ciclo completo nos preocupamos de que esto llegue a una lista de distribución que el Power Automate sea capaz de escuchar lo que llegue a esta carpeta porque nosotros ya le agregamos la regla de que todo lo que llegue a esa lista de distribución a mi casilla obviamente a su zona mi casilla llegue a esta carpeta por lo tanto el Power Automate se preocupa de esto nada más y toma esa información y la llega acá y como lo hicimos en Power Automate para que no lo olvidemos creamos un flujo automatizado pero buscamos una plantilla y aquí pusimos tres palabras claves correo documento SharePoint y creo que fue la primera que nos apareció guardar los archivos adjuntos de los correos electrónicos en una biblioteca de SharePoint y nuestro caso nuestro flujo ya cuando voy a ver mis flujos quedó como ruta de facturas y yo acá puedo ir a editarlo y ustedes van a dar cuenta lo que habíamos visto antes de que cuando llegue un correo donde a mi carpeta factura de proveedores empieza algunas condiciones por ejemplo saber que tenga o no tenga archivo atachado es importante esa condición y posteriormente que pasa esa condición true puedo tener otras condiciones pero en mi caso no requerían creaba archivo y me falta la notificación que esa notificación yo siempre la pongo en duda si que funciona pero podría ser una acción de correo electrónico adicional ahora si ya me llegó el correo electrónico de la factura del proveedor para qué voy a estar haciendo pasos adicionales incluso las podría quitar pero para eso la plantilla para que tomemos lo mejor quitemos o agreguemos condiciones como lo que hicimos nosotros ¿ya? espero que les haya gustado este video es un poco más largo de lo habitual porque es un caso de negocio completo que fue con nivel cero pedirle a nuestro administrador que cree una lista de distribución donde nosotros estemos que a nosotros como usuarios vamos a crear el resto número uno crear una regla si se fijaron súper fácil crear una regla de Outlook que detecte que todo lo que venga a esa lista de distribución se va a ir a una carpeta Power Automate Power Automate detecta esa carpeta solamente baja la información si esta información tiene adjunto toma cada uno de los archivos adjunto y los lleva ¿a dónde? a nuestra biblioteca así que espero que les haya gustado espero su me gusta sus comentarios y espero que de esa forma también hayamos ayudado a nuestro amigo Agratero haber ayudado en que siga avanzando en sus desarrollos funcionales ¿ya? espero que todos tengan una muy buena semana y nos estamos viendo si Dios así lo quiere en la próxima que estén bien cuídense chau 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 Gracias por ver el video.